Hola, hola, buenos a todos, en el video estamos en Floodscape 3, osea en el 2 pero para 3 y bueno vamos a jugar este juego, bueno lo que voy a hacer es tal que así, y ahora poder oír el juego, bueno, jugamos, vamos a esperar un ratito hay que esperar a los jugadores, no puede, no no bueno, ahora hay que esperar otra vez más no puede tardar mucho, no voy a intentar hacer algo ah, no puedo subir ok, y entonces luego de que esto pase vamos a poder ir a nuestro juego ah, tal que así perfecto mapa de votos tengo que ver el otro bueno, da igual ya estamos, está cargándole al otro jugador, listo este nunca me lo pasé, creo ah, creo que una vez sí, en el anterior video esta difficile esta difícil No se cuando vaya a sobrevivir Uy esta dificil Uy 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 No No Bueno Vamos a abrirnos en la próxima rata Esta Es que todos No podria estar en priori a la persona Si eres No, no se para El emote me lo voy a cambiar de tecla A la T Ok Principal Bla 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 Ok Era Bien Vamos a ver Detalle alto Ah si Un mapa de botos Pico nevados Nah Toco de botos Creo que es el mismo, no? Ah no, no es el mismo Que mala suerte, no es el mismo Si Le voy a bajar un poco el volumen En cuanto lleve una zona segura, no? Ahí Listo Porque Quizá en el video se vuelve muy bajo Pero esta altisimo No, 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 no No puede ser Este está mucho más fácil Que el otro Se va a abrir eso, ¿no? Sí, se va a caer F por la persona Que probablemente haya muerto Solo para que nosotros pasemos Ok Me nota que ese se llama Un tocino Oh, reinas Ok ¡Vos por acá! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Esto se va a cerrar, ¿no? Si otros no llegan Ahora acá me voy ¡XD! Oh, ya va todo Ya está llegando ¡El ácido! ¡Pum, pum, pum, pum! Por acá, por acá, por acá Ok, ok Este está largo No, no, no ¡Cabona de cristal! ¡No, no, no! ¡Si no, que morís de una! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ni se morís de una! ¡Ah, es que vienen todos los jugadores Y no me lo puedo pasar ¡Uy! ¡No! Justamente como vienen todos los jugadores ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Se morió de una zona por eso! ¡Ey, y Z! Hashtag Hashtag bromita ¿Se puede mientras andaba hacer el gesto? Bueno Ok, vamos a esperar acá entonces Porque ya veo que pierdo otra partida Oh, acá Sí, casi pierdo otra partida Uh, este Este es muy difícil Es casi imposible Para mí Porque nunca lo jugué Solo una vez Cuando abran eso Yo ya me quedo acá para No me la conté Está difícil Es que es muy difícil Uy, voy a ver Ay, por acá No, nunca lo jugué No, nunca lo jugué Solo una vez lo vi Y es muy difícil Ok, me voy a poner en la persona No, no, no Tengo que tirarme acá Qué random Acá Podría ir peor Podría ir peor Podría ir peor Podría ir peor Uy, uy, uy Esto es muy difícil O sea, lo difícil O sea, el parkour no Lo difícil no es Ya saben La velocidad La velocidad a la que sube No No se podía tocar eso Este juego me trolea Este juego me trolea Que he logrado pasar Pero me ha costado mucho O sea, lo jugamos en el anterior video Y casi me muero Uh Creo estoy liveado Porque están todos random Re muy dados Era por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buggeao? Bueno Y sin nada Es que sí Hasta la próxima